Muchas gracias por estar aquí. La Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación les da una cálida bienvenida a la inauguración de la Semana de Cine de Vietnam, primera actividad cultural que inicia la celebración de los 40 años de crecimiento de las relaciones bilaterales entre la República Argentina y la República Socialista de Vietnam. Este encuentro ha sido organizado de manera conjunta por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación a través de la Dirección Nacional de Política Cultural y Cooperación Internacional y la Embajada de Vietnam en Argentina y cuenta con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Como se puede apreciar en la reseña del catálogo de estos eventos, el cine vietnamita se caracteriza por seguir de cerca e incluso estar en el corazón de todos los acontecimientos históricos de la Nación. Es por ello que hemos decidido iniciar esta celebración con este espíritu de hermandad entre los dos países. Agradecemos al Instituto de Cine y Artes Visuales y a Espacios Inca, que muy amablemente ha cedido esta sala para realización del ciclo de cine. Se encuentran en el estrado el Secretario de Cultura de la Presidencia de la Nación, Jorge Cosia, y el Embajador de Vietnam en Argentina, Su Excelencia, Guyen Bandao. Asisten por la Secretaría de Cultura, su Jefe de Gabinete, Fabián Blanco, entre otras autoridades de la Secretaría. Asisten por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Subsecretaria de Política Exterior, María del Carmen Schep. La Directora de Asia y Oceanía, María Celeste Koch. Y el Embajador Jorge Fori, de la Dirección de Asuntos Culturales. Por el Inca, el Gerente de Acción Federal, Félix Fiore. A continuación le daremos la palabra a la Directora Nacional de Política Cultural y Cooperación Internacional, Doctora Mónica Guadiglio. Bueno, buenos días a todos y todas. En primer lugar, el agradecimiento de la Secretaría de Cultura por la presencia. En segundo lugar, y no menos importante, el agradecimiento también de la Secretaría de Cultura al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a la Dirección de Asia y Oceanía y a la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio. Y por supuesto, y desde el corazón, a la embajada de Vietnam en Argentina y al embajador Dao y todo su equipo. Este es un trabajo de equipo, un trabajo conjunto. Estamos todos realmente felices de celebrar estos 40 años de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Vietnam. No es una fecha casual, el mes de septiembre, es un mes cargado de acontecimientos políticos para muchos de nuestros países, no solamente en la región latinoamericana, sino también en Asia. Y ahí es donde nosotros quisimos empezar estas actividades con el ciclo de cine que hoy estamos llevando adelante. agradecemos también al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales por la colaboración prestada para esto. Y decirles que hay un experto de cine que no está aquí, que es Ricardo Lé, el agregador cultural de la embajada, quien fue el que hizo la selección de las películas y quien trabajó en los subtitulados y que ha sido para nosotros realmente una labor imprescindible. Se lo agradecemos especialmente, además de todo el trabajo que venimos realizando juntos. Mañana empiezan las proyecciones y esperamos que todos ustedes acompañen este ciclo de Vietnam en Argentina y van a ver que está presente en este ciclo y por eso es importante, no es un ciclo más para nosotros, está presente el cine de guerra, lo que fue todo el proceso del cine documental en Vietnam, el cine de la preguerra, de la posguerra, el cine de la renovación y el cine de la integración internacional de Vietnam. Como es evidente y como todos los que estamos en el sector cultural sabemos que el cine precisamente es una herramienta central a la hora de contar la historia de nuestros pueblos, estamos convencidos que en esta semana va a estar presente precisamente a través de las imágenes la historia de las luchas del pueblo vietnamita. Y bueno, hoy desde el corazón también, si me permite secretario, quiero recordar hoy es 11 de septiembre en Chile en el 73, todos sabemos, hubo un hombre que dijo que la historia es nuestra y la hace en nuestros pueblos, en Salvador Allende, nosotros pensamos que también hizo ese pensamiento latinoamericano, está presente también en este ciclo de Vietnam. Queremos destacar asimismo la presencia de la diputada de la diputada Julia Pellet. Seguidamente le damos la palabra al embascador de Vietnam en Argentina, su excelencia, la diputada de la diputada Julia Pellet. Hola, hola, muy buenos días, estimado señor secretario de la cultura de la presidencia de la nación, Jorge Corcía, estimada amiga Julia Pellet, diputada, estimada señora subsecretaria Carmen María Esquim, de la cancillería, amiga Mónica, y, bueno, queridos todos, perdonen que si yo menciono, no menciona algún nombre, porque todos ellos son mis amigos y mis hermanos. Quería, en primer lugar, agradecer la presencia de ustedes acá en este importante acto de inauguración del ciclo del cine de Vietnam. Ustedes conocen que este año, el año 2013, es un año muy importante para nosotros, pero también muy importante para Argentina y Vietnam, porque es el año que nosotros conmemoramos el 40 aniversario de las relaciones entre ambos países. Las relaciones diplomáticas establecidas hace 40 años han conducido a nosotros, a Argentina y a Vietnam, a tener los sólidos lazos de amistad que hoy estamos viviendo en Argentina y Vietnam. Por lo tanto, muchísimas gracias por su presencia. Segundo, ustedes conocen, en el marco de estas celebraciones, nosotros organizamos este ciclo del cine de Vietnam apoyado, ayudado, colaborado. En realidad, la hace la Secretaría de Cultura de la Nación de Argentina. Realmente, ha sido una gran labor. Sin ese apoyo, sin ese trabajo, no sería posible tener lo que estamos haciendo hoy y poner las películas desde mañana. Cuando se hace cuando se hace este ciclo de cine de Vietnam, en realidad, estamos hablando de cine, cine revolucionario de Vietnam. Es el cine que se creó, se fundó junto con la República. O sea, desde que se fundó la República Democrática de Vietnam en 1945 hasta ahora, nació también y creció en cine de Vietnam. O sea, se trata de una generación, una generación de cineastas que eran artífices y también partícipes de la gesta del pueblo de Vietnam. Ellos trabajan, ellos luchan junto con el pueblo. No podemos distinguir cuál es, si es el cineasta o si es el combatiente. En eso, ellos son dos en uno. En realidad, lo que ellos llevaron a la película, a la pantalla pequeña que ustedes verán en otros días, lo que ellos se sienten, lo que ellos viven en la vida real del proceso del pueblo de Vietnam. O sea, llevan a la pantalla al combatiente vietnamita, al trabajador vietnamita, al pueblo que ama, al pueblo que lucha, al pueblo que estudia. O sea, lo que ellos viven y sienten a la película. Por lo tanto, nosotros cuando veamos esas películas, lo que vemos ahí, es todo el proceso del pueblo de Vietnam. durante estas décadas. Y por esa razón, cuando nosotros traemos esas muestras de las películas acá, para este ciclo de cine, la idea es que ustedes, cuando la vean, pueden tener una visión sobre un vietnamita combatiente, sobre un vietnamita trabajador, sobre un vietnamita que trabaja, que ama y estudia. o sea, un vietnam como tal. Por todas esas razones, nosotros queríamos, deseamos, que ustedes, cuando las vean, las sienten suyas y que las disfruten. una vez más, muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, ahora pedimos la palabra del secretario de la Presidencia de Cultura de la Nación, Jorge Jocia. Bueno, buenos días a todos los presentes, embajador muy embajado, autoridades de la Cancillería Argentina, autoridades presentes de Cultura Mónica, representante del INCA, querida diputada y compañera, hemos sido compañeros, además de compañeros de mucho más. Julia Perié. Bueno, la verdad que es muy emocionante para mí estar en esta sala, una sala que soñamos pronto van a ser de 10 años de que empezamos a caminar esta sala de Món como espacio principal del cine argentino, procesos que se confirmó de una manera virtuosa cuando fue adquirida por el Instituto Nacional de Cine, en esto que el embajador es una especie de, no hay que guerra, pero de batalla permanente por defender nuestra cultura. Por suerte vivimos, por lo menos en nuestros países, un tiempo de paz, pero esto no significa que no tengamos otras luchas que se dan en el campo cultural. y este edificio expresa una parte de esas luchas que pugna por poder vernos a nosotros mismos, ver nuestro cine que es sin duda una de las expresiones culturales más importantes de cualquier comunidad. Pero también es cierto que esta casa se ha transformado no solo en la casa del cine argentino, sino en el lugar más hospitalario de otros cines, de otras cinematografías, de otras voces, de otras imágenes que las consideramos también parte de una identidad común, muchas veces escondida, sofocada por las hegemonías culturales que dominan los mercados de la comunicación y de la cultura. Así que esta casa es, querido pueblo de Vietnam, amigo embajador, esta es también la casa del cine vietnamita y esto hay que dejarlo muy en claro porque por eso luchamos, luchamos no solo por vernos sino por verlos, por ver a quienes desde otras identidades y culturas también pugnan por existir en términos culturales. Así que creo que es muy importante. Creo también que estos 40 años nos permiten un balance. Vamos a ver aquí como muy bien explicaba usted un cine de combate, un cine de lucha, un cine por la independencia. Y por aquellos días en la Argentina también se hacía un cine sin la envergadura, acá no caían las bombas de Napal en frente, pero sin duda aquí teníamos también una dictadura que expresaba también hegemonías políticas externas y aquí también tenemos una tradición por aquellos años de un cine de lucha, de un cine que expresaba la voluntad de nuestro pueblo, una voluntad siempre viva de ser independientes y libres. Hoy esa lucha por la libertad, la independencia y la igualdad persiste. La compartimos y lo compartimos especialmente con el gobierno y con el pueblo de Vietnam porque somos pueblos y estados de paz y no hay paz si no hay libertad, autonomía, si no hay trabajo, desarrollo y en definitiva un proyecto donde no haya naciones, pueblos, sociedades excluidas. Así que para nosotros celebrar estos 40 años con el cine de Vietnam aquí como tenemos también otros programas, devolver la hospitalidad que recibiéramos quienes visitamos Vietnam el año pasado es una enorme satisfacción. Le damos la bienvenida y no vamos a decir que estamos abriendo nuestro corazón porque ya lo hacíamos hace 40 años, lo hicieron aquellos hombres que yo era muy joven pero recuerdo muy bien aquellos años y recuerdo muy bien la solidaridad de muchos de nosotros con la causa por la independencia y la justicia del pueblo de Vietnam. Muchísimas gracias. 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 Gracias.